Hola chicas, ay disculpen las greñas Este, vamos llegando, vamos llegando a traer a las niñas, miren como traen unas chamarras Llegamos a los mil suscriptores Si chicas, hoy no las iba a grabar, hoy estaba pues así como si nada, como cualquier día Pero creen que hoy llegamos a los mil suscriptores, muchísimas gracias a todos Pues a cada uno de ustedes por suscribirse, por los que ya tienen tiempo aquí con nosotros Por los nuevos que van llegando, muchísimas gracias a las personas que nos ayudaron a compartir en su comunidad Muchas gracias a Vero de Lira que ayer compartió mi video en su comunidad Y me faltaban 20 suscriptores y gracias Chicas, es que Mancha se rompó un juguete y lo estaba rompiendo Les digo que muchísimas gracias, ayer me faltaban 20 suscriptores Y Vero de Lira me compartió en su comunidad un video y pues gracias a Dios llegamos Este, completamos los 20 que nos faltaban Si no la siguen, vayan a seguirla, yo sé que aquí todos la conocen Ayer llegó a 4 mil, ayer estábamos en su amigo, ahí platicando Este, y si chicas, muchísimas gracias, muchísimas gracias Por estar aquí, por acompañarnos, por ver nuestros videos Este, si como les digo, hoy no estábamos haciendo nada, estábamos nada más ahí Hace mucho frío, hoy amaneció bien, bien helado como ven Y dije, no, voy a grabarles pues para agradecerles, para agradecerles a todas Por acompañarnos, por apoyarnos Este, y bueno chicas Pues bueno chicas, vamos a Pues bueno chicas, vamos a empezar Vlog el día de hoy, a ver que sale A ver que sale, ya tengo limpia la estufa Ya lave traste, ya nada, me falta doblar ropa Porque ayer se salió el sol y estuve lavando Pero pues hoy, me falta lo que no me gusta Es lo que menos me gusta Doblar ropas, pero bueno este Eh, déjenme, hago de comer Porque tengo mucha hambre, van llegando las niñas Y tengo una carne molida ahí desde la mañana Para descongelar, pero pues como en el frío No se descongela, está igual con hielo Y va a ser albóndigas Pero pues ya lo dejaré para la cena De que se descongela la carne Ya ven que la carne tiene que estar bien blandita Para poder amasarla con todos los ingredientes Ahí andan manchas, miren Manchas Se va a meter a su cuarto Ahí viene la esquinita del sillón Ahí tiene su cama Pero bueno chicas, ahorita la seguimos grabando Ven Samantha Ven Genesis Que les digan gracias a las chicas Gracias Gracias Verdad que hace mucho frío Ahora voy a quitar la chamarra Y aquí adentro pues está calientito Porque está encerrado Pero anoche también estuvo bien helado Y en la mañana nada más que prendí la cafetera Y como que se calentó aquí No sé Y por la estufa también Porque tenía la estufa prendida Para calentar un poquito Manchas Les digo que ya pues ya lave la estufa Les digo que todos los días Igual lavo los trastes en mi rutina Lavo los trastes Y luego me paso a lavar la estufa Porque no me gusta que se me haga cochambre Porque luego atalló más Miren tengo prendida la cafetera Tengo ya bien poquito café Que me quedó en la mañana pero Quiero que se caliente bien Para tomármelo Hace mucho frío Miren en la molida Ni para cuando Ni para cuando se descongele De este lado pues tengo trastes secando Que no se han secado tampoco Porque hace frío Cuando hace sol pues de volada Y por allá también ya Ya nada más hay unas cositas ahí Que ahorita Samanta sacó de De su mochila Su gel Su jabón Su este Jugos Y estas pues las sacamos Porque andamos malos Mi esposo y yo andamos Como con gripa Las niñas gracias a Dios Ya salieron Nada más faltamos nosotros Y Y estamos tomando Next Next Miren chicas Pues yo primero Doro bien las papitas No le pongo mucho aceite Porque le pongo la tapa Le pongo la tapa Aquí a las papas Para que se cosa Como con el vaporcito Y luego ya que estaba Cocido Pues ya nada más Las que queden bien Bien este Como tostaditas Bien así doraditas Bien rico Y ya pues le agrego el chorizo Es que me busco la tapa Lo más es que vamos a acompañar Con frijolitos Se me atajó Un frijolito Como les digo Que la estufa Está más de afuera Del cable Y no está bien nivelada Miren como se mueve Me está saliendo Bien poquita Bien poquito Miren Eso es todo Es lo máximo Así que se va a tardar Y luego voy a hacer frijoles Déjenme lo pongo Porque el que voy a comer Todavía no lo voy a ocupar Porque estos dos Son las mechas jumbo Esta y estas Son las que son mechas grandes Y las demás son pequeñitas Porque se supone Que estas cosas Más rápido Pero igual También se tardan Voy a Tengo bien poquitos frijoles Tengo un medio Pero Está congelado Y apenas se ocurrió Sacarlo congelado Como siempre Los frijoles En el bote de yogurte Miren Tengo este Medio Pero no Está bien congelado Pero ahorita no va a estar Siempre que Siempre que muelo frijoles Recuerdo que Cuando me Recién junté Con mi esposo Yo no sabía Poner frijoles Yo los molía así Y me salpicaba Todo Y de aquí Miren De aquí arriba Nomás Y mi esposo Pues ya Él sabía cocinar Más que yo Él me enseñó Me dijo No agarro de aquí abajo Y agarra bien La cacerola Y así O sea Nada más así No así Y bueno Siempre que muelo frijoles Me acuerdo de eso Le digo Me acuerdo Cuando yo te enseñé A moler los frijoles Y no me va a ser bien Y si chicas Les digo Ay disculpen La ropa de atrás Ahorita la voy a ir a doblar La tengo ahí en el sillón Porque ayer Como salió el sol Este Estuve lavando Pues mucho Aproveché para Bueno no mucho Pero pues si La ropa de color O sea La ropa de las niñas Es casi toda de color Y pues ya se me juntó En la casa casi De las Si pasé De las 11 En lo que hacía Mi corte Era cajera En Soriana En lo que hacía Mi corte En lo que me checaban En lo que tomaba El camión Llegaba Despuesito de las 11 En mi casa Y pues Y entraba temprano No tan temprano Pero si Este Pues nada más Alcanzaba a desayunar Y siempre me hacía Algo sencillito O sea Como nada más Era cocinar para mi Pues un huevito Con chorizo Cositas así fáciles Un huevito con salchicha Un huevito con jamón Y pues yo compraba Ahí mi comida en Soriana Pues ahí compraba El platillo de comida Y no Pues yo no cocinaba La verdad Yo no cocinaba No sabía hacer Tantas comidas Más que lo básico Y cuando nos recién Juntamos Este Me acuerdo que yo No sabía hacer muchas cosas Pero siempre hemos Hecho un buen equipo Siempre hemos hecho Un buen equipo De que Nos apoyamos bastante Gracias a Dios Hasta ahorita Hasta ahorita Nos llevamos muy bien Apoyo en lo que Él necesita Y yo también Me apoyé a mí Y así Por eso yo creo Que por eso Llevamos ya tiempo Juntos Porque hemos sabido Hacer un buen equipo Gracias a Dios Con la ayuda de Dios Bastante Mucha paciencia también Gracias aquí el quesito Panela Porque se me antoja Con los frijolitos Ponerle arriba Los frijolitos Papitas con chorizo Ay un cafecito Ay Es que hace mucho frío Ahorita los voy a poner A calentar a la niña Leche Para hacerle chocolate caliente Porque si Hace bastante frío No me esperaba Que hiciera tanto así Porque toda la semana Había estado haciendo Mucho calor Y Y se amaneció Bastante frío Bastante Amanecimos como A 6 grados Pero como nosotros Vivimos arriba Casi pegadas Al cerro A espalditas Abajito del cerro Así se siente Bastante frío De hecho aquí Cuando Cuando estamos A cero Así Aquí si Cae agua nieve Les digo que enero Es bien helado Enero y febrero Es bien helado Y como se congela Y como se congela Acá el cerro La montaña Pues si Cae agua nieve Hasta acá Y se pone bien Bien helado Más en las noches Pero bueno chicas Ahorita ver que va saliendo Ya ahorita Los voy grabando Cuando ya vaya Haciendo las papas Miren chicas Los frijoles Son más agua Que frijoles Pero los estoy poniendo Que se hagan re fritos Ya ven que cuando Uno los deja hervir Hervir Este y luego Se enfrían Pues ya se hacen Más duritos Estaban más aguados Porque pues Era más agua Que frijoles O sea tenía mucho calipto Y le eché todo Para que se rinda Para completar las tres Pero si pues Con esto lo hacemos Nada más una porcioncita Y ya ahorita Les digo que Los estoy haciendo Que hiervan Ya para que se hagan Más duritos Y las papas Ya van a estar Yo las Yo he visto que muchas Bueno He visto que algunas personas Primero hierven las papas Y luego ya que están Hervidas suavecitas Le ponen el chorizo Pero yo las pongo Así a dorar Y ya que están bien Doraditas Así como que tostaditas Ya les agrego chorizo Y las dejo más dorando Me gustan así como que Que estén bien crujientes De afuera Y suavecitas por dentro Así me gustan a mi Ya tengo bien Poquito chorizo Miren Este es el que a mi me gusta El sevillana Pero ya se acabó Miren Ya me queda hasta aquí Le voy a poner A completar con este Porque si me gusta Que tenga mucho Que sepa mucho Y que estén bien rojitas Este sevillana Si no lo han probado Se los recomiendo bastante Sabe bien rico A mi En un tiempo Que no encontraba este Estuve comprando Food Chimex Y la verdad Me gusta el sevillana Y el Mendoza Son los que me gustan más El Mendoza Hasta hace poquito No lo encontraba En ninguna parte Nada más En el mercado Campesino De aquí De Monterrey Mi suegro Y mi suegro Iba para allá Y pues Cada viernes O sábado Creo Y pues yo le encargaba Cuando ya se me acababa Pero lo he encontrado Ahorita en Soriana En Soriana He encontrado Igual que este También Bueno que ya lo encuentro Aquí para no tener Que ir hasta allá Porque mi suegra Ya tiene tiempo Que no va Y pues ya lo puedo Conseguir yo aquí En el súper O comprar este Este sevillana Miren yo hago Las papas para un lado Para no gastar Más caserola No ensuciar Para un ladito Y luego me pongo A dorar aquí Bien el chorizo Y luego ya Cuando sea doradito Ay Lo voy a poner De este también Este es Los reyes El también está bueno A mi esposa Le gusta mucho A mi no tanto Pero pues Para sacarnos Ahorita del apuro Y hasta que vaya Ese grande Lo compro en Cali Ese sevillana grande Lo compro en Cali En la aplicación Que siempre les recomiendo Ahí lo compro Y también En quesos y cosas Aquí en Monterrey Siempre me gusta decirles En donde compro Las cosas Cuanto me cuestan Para Me gusta comparar Porque a mi me gusta Cuando veo los videos Ver los precios Y digo Ay Está más barato Ya Ay No Está más caro Está más barato aquí Y así Por eso yo también Cuando hago compras Me gusta decirles Los precios Para que ustedes Comparen Y nos damos un Varios Somos de México Varia mucho Varia bastante Los precios En cada estado Por ejemplo Aquí en Monterrey Es bien caro Aquí en Monterrey Es súper caro Los servicios Les digo Que nos llegaron Dos mil pesos De luz Y del agua También llegan Entre mil Setecientos Mil ochocientos Y fíjense Que queríamos Poner un ¿Cómo se llama? Hacer el contrato Aquí arriba Para que Paguemos la luz Aparte Nada más Lo de aquí arriba Este Porque queremos Poner un mini split Queremos poner un mini split Cuando haga calor Y pues así Ya para Si llega mucho Pues nosotros lo pagamos Por eso no lo hemos puesto Porque como ponemos La mitad No queremos Que Pues no No podemos ponerlo ¿Verdad? Y Pero no sé chicas No sé por qué Dice mi esposo Que no sabemos Cuánto cuesta El contrato De la luz Y Dice que mejor Va y saque el de allá Porque ya hay que ir A sacar el Contrato de allá Del terreno De luz y agua Para que lo vayan instalando Porque cuando Él anda trabajando Ocupa agua Ocupa agua Ya para poner una manguera Y todo eso Aunque tengamos que pagar Aquí y allá Pero si dice que mejor Le invirtamos Para sacar el Los servicios de allá Porque ya se ocupan También para meter Ya los tubos Cable Todo eso Cuando vaya Ya más avanzadito Y es lo que voy a hacer Voy a ir a informarme Para ir a sacar Los contratos De allá De agua Y de luz De gas todavía No sé si vamos a poner Gas natural Nosotros usamos Gas de tanque Todavía Mi mamá Tiene gas natural Y sí me gusta mucho Porque dice Pues nunca se le acaba Siempre tiene No como aquí Que se nos acaba Y tengo que esperar A que venga mi esposo Y luego a veces no puedo Porque se tiene que ir A otro trabajo Y así Pero pues no sé Todavía no te haya falta Para que me pongo A pensar desde ahorita Ya se está dorando Miren Es que les digo Que va bien lento Tiene bien poquita Me hecha esto Ya nada más que mi esposo Tengo una chancita Y le voy a decir Que me arregle El tubo También para pintar De una vez aquí Para sacar la estufa Arreglar el agujero Ese donde sale el gas Y de una vez Para aprovechar Y pintar todo aquí Ya chicas Le tuve que quitar La parrilla Porque nada más No estaba Ya Eva Miren Ya están más doraditas Me gusta sacarles El aceite Me gusta sacarles El aceite Y la volteo así Ya ven que pues El chorizo suelta aceite No le echa mucho Pero el chorizo Si suelta Y se lo saco Porque pues Para que no tenga Tanta grasa Si chicas Como les digo Me gusta Decirles los precios Pues nada más Para comparar Nada más para También cuando Puedo Se los pongo En dólares Porque sé que Hay muchas chicas Y chicos Que son de otros países Pues también verdad Para que se den una idea Cuando hago mi stack Del supermercado Me gusta decirles Los precios Así pues Para compararles Yo que a mi también Así cuando veo Me gusta ver Cuanto cuesta Y así yo digo Ay está bien barato O ay no Está más caro Que aquí Chicas Disculpen mi ignorancia Van a decir Que se ve un ignorante Pero yo no sabía Que Yo pensaba que Los dólares Nada más Los manejaban En países Que no son De habla hispana Como Estados Unidos No sé Canadá Así que No son de habla hispana Verdad Pero ahora que veo Vlogs de ustedes También Este Videos de ustedes He visto que en Ecuador Creo que en Ecuador Es donde también manejan Dólares Díganme aquí Este Nunca está de más Aprender Les digo Eso yo no lo sabía Yo pensaba Que nada más En países Donde no hablan español Usaban los dólares Pero si ahora que veo También vlog de ustedes Que veo que en el En Ecuador Creo que es en Ecuador Es donde he visto Que Que también Dicen los precios En dólares Yo no sabía Pero les digo Este Nunca es tarde Para aprender Me gusta que queden Miren como que Bien doraditas Bien tostaditas De afuera Y bien suavecitas De adentro Les saqué mucho aceite Miren Les saqué todo este aceite La verdad No me gusta dejárselo Siempre hago así Ahorita lo voy a sacar más Ahorita que Que se caliente Escurra más el aceite Pues lo voy a sacar más todavía Chicas Que Les quiero decir Les quiero hacer un en vivo Les quiero hacer mi primer en vivo Mañana A ver si puedo mañana Ya en la En la mañana ¿Qué hora en la mañana? Porque es cuando Tengo más tiempo Ya en la tardecita Me empiezo a ocupar más Pero mañana No hay clases Mañana las niñas No tienen clases Porque es viernes El último viernes De cada mes No hay clases Y este Pues no sé si pueda Porque aquí van a estar Las niñas Y luego prenden la tele Y hacen mucho ruido Pero bueno Yo ya les estaría avisando Hoy las mandé a la escuela Hace mucho frío Pero pues Como dice la directora Que no dejen de mandarlos Están más calientitos Aquí en la En la escuela Que en su casa Y si es cierto Porque en la escuela De las niñas Pues todos los alumnos Tienen calefacciones Están bien calientitos Allá adentro No salen al recreo Comen en el salón Y aquí no Aquí yo me estaba muriendo De pie toda la mañana Y si chicas No me gusta Que falten No me gusta que falten A menos que sea Por una enfermedad Que estén enfermos Que estén enfermos Pues ahí sí Pero siento que si faltan Pierden O sea pierden Todo lo que se aprendió Ese día Como Ayer Que no se extraía de tarea Que los números amigables Números amigables Y yo no me acuerdo de eso Yo no sé si no los vi En la escuela O si ya Pues también tantos años Ya que salí de la escuela O no los enseñaban De manera distinta No se llamaban así Pero yo no me acuerdo De los números amigables Y Genese Y pues le digo A ver hazlo Y yo para verle Más o menos Y los hizo sola Los hizo sola Nada más Pues lo que aprendí En el salón Los hizo sola Y ya después Yo me puse a ver videos Ahí para Pues para sabérmelos También Y ya para rectificárselos A ver si estaban bien Y si los tenía todos bien Por eso les digo No me gusta que falten Porque día faltado Es día que pierden Día que pierden Lo que los demás Aprendieron ese día Miren chicas Así voy a comer Bien rico Miren así quedaron las papitas Les digo que me gustan Así bien doraditas Por fuera Y que queden bien Suavecitas por dentro Este es medio aguacate Que tenía ahí guardado Pues todavía estaba bueno Lo tengo en mi En el guarda aguacate Uno se va a meter En si dura Así sin hacerse negro Este pues los frijoles Le puse quesito Y aquí puse otro pedacito Por si quiero más Y tortillas Estoy calentando tortillas Y ahí está mi cafecito Bien caliente Miren Ya me quemé la lengua Por andarle tomando ¿Te gustó Samantha? Sí Están comiendo ahí en la mesita Están viendo la tele Está muy bueno Está muy bueno Sí está bien rico Crujiente Crujiente Miren chicas Las niñas ya están comiendo aquí Pero ya están viendo acá la tele Les digo que coman con cuidado Aquí les pongo servillete y toallitas Para que se estén limpiando las manos Y no ensucien el sillón de comida Pero pues es que hace frío Están aquí tapadas Está bien frío el día hoy Están comiendo aquí por eso Chicas ya acabamos de comer Gracias a Dios Gracias a Dios por los alimentos Que ya quedamos bien llenas A las niñas les gustó mucho Dice Samantha Que si en la noche Podemos comer lo mismo Pero pues ya para la noche A ver qué hago Este porque se nos junta Es que Génesis sale a las 12 y media De la escuela Ya de la tarde Y pues sale Viene saliendo del salón Como a las 2 y cuarto Porque no tanto Dos cuarenta y cinco Cuarto a las tres Porque anda tan tarea Y luego los forman Y todo eso Y llegamos aquí Como a las tres Más o menos Y casi siempre llegan Comiéndose el lonche Que dejaron Abren las loncheras Y se comen el lonche Pues no tienen hambre ya Y ya venimos comiendo Como a las cuatro y media Más o menos Ya comida comida Así de la que hice Y pues mi esposo Llega como a las cinco y media Así que no No alcanzamos a comer igual Porque ya comimos nosotros Cuando él llega Estamos llenas Y pues ahí le hago otra cosa Ahorita a ver Que le hago Ahorita a ver Que se le antoja Ya llegando Me dice Porque a veces Tampoco trae hambre Y este Y pues ya de lo que haga Pues ya les doy A cenar a las niñas Pero ya más tarde O si no Pues a ver Que les hago Les hago otra cosa Manchas miren Quiero saludarlas Manchas Aquí anda de chiflar Ay la macha Ya va a cumplir Tres años Le vamos a hacer fiesta Ya cumplir años El quince de febrero Chiflada Va a cumplir tres años Este ¿Qué les estaba diciendo? Les digo que se me va la onda Ah Les digo que tengo que doblar ropa Y pues ya nada más Mañana las niñas no tienen clase Ya mañana Hace más que voy a limpiar A ponerme a ordenar Algunas cosas ahí en el cuarto Que quiero cambiar la impresora Y bueno Ya mañana les mostraré Ay manchas ¿Qué les iba a decir chicas? Sí Ando bien contenta Porque pues ya llegamos A los mil Este Acabamos de llegar apenas O sea todavía no Todavía no avanzamos Al siguiente paso De que me manden Correos y nada de eso Pero Este ¿Qué les iba a decir? A las horas ya llegamos También a las horas Ya llegamos Hace poquito Hace poquito Les publiqué Que acabamos de llegar A las cuatro mil horas Ya gracias a Dios Yo ya estaba bien desanimada Pues porque ya llevo Más de un año En octubre Cumplí el año Y pues yo decía No pues ya O sea yo ya estaba resignada Yo seguía grabando Pero porque Me gusta ver mis videos De antes Era mi Bueno es todavía Mi mayor motivación De que Y eso que no es hace tanto O sea de hace un año Y algo y meses Y veo a las niñas Más chiquitas Veo como teníamos aquí antes Voy viendo los cambios Y es lo que me motiva De ir grabando cada etapa Ir grabando sus etapas Y tener aquí los recuerdos Aquí guardados en videos Pero les digo Si yo ya no Dije no pues no No voy a llegar Ya pasé el año Voy bien lento Pero vea bien Gracias a Dios Los tiempos de Dios Son perfectos Y eso es muy cierto Los tiempos de Dios Son perfectos Solo Él sabe cuando El momento Y Él no se equivoca Así que Muchísimas gracias Muchísimas gracias A todas Este Ahora pues vamos Por el siguiente paso Llegar al ¿Cómo se llama? Al pago Al mínimo que te pueden Que te Sí que Que ya O sea el mínimo de pago Que te pueden pagar Ya yo les estaré avisando Para que me apoyen Para que me apoyen Viendo los anuncios Ya cuando me pongan anuncios Pues yo les estaré anunciando Me da mucha emoción Nervios No sé cómo siento Pero bueno chicas Déjenme Voy a reposar tantito Y luego ya me pongo A doblar ropa Porque Estoy viendo videos Mientras estoy comiendo Bueno estaba comiendo Ahorita déjenme Veo un videito más Y luego ya me pongo A doblar ropa Porque sí Quedé bien llena Y luego con el cafecito Como que me dio sueñito En vez de que se me quite Porque como estaba Bien calientito Como que me dio sueñito Quien te está hablando Los ojos tan bonitos Los ojos tan bonitos Te vas a despeinar También Este pelo se le paga Siempre Siempre se lo peinamos Y luego otra vez Lo trae así Para arriba No sé por qué Y le salieron canas Aquí Me salió una De esta de canas Ahí Antes no la tenía Miren 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 el pelo No sé por qué Se le hace así Chicas Estoy haciendo una sopita Nada más que Hoy se me está quemando Ya les he dicho Que le tengo que quitar La parrilla Porque no calienta bien Este Mi esposo anda Medio malillo Entonces le voy a hacer Una sopita de fideo Hace bastante frío Estamos como a 8 grados Sí 8 grados Él me está grabando Está un poco malo Pero Pero aquí anda Se me está quemando Déjame le echo el agua Miren chicas Ya a la sopa Le puse ya el cilantro Le pongo así en grande Porque a la niña No les gusta Y se lo tengo que quitar Este ya está hirviendo Ya nada más Lo mezclo Ya para que el cilantro Se haga Se consume Ya que se hace así Como que chiquito Y ya nada más Que se haga así Y ya le apago Hace bastante frío Pues para comer Algo calientito Mi esposo anda malillo Anda medio malo Enfermo Y pues Algo calientito Para que coma Y vaya Le estoy poniendo Un pesito de carne Y también Me he pedido Un café La samantilla Como entonces Una manzana Miren Les digo que hace mucho frío Miren Con su uso Eterdeosito Con orejas Hace bastante frío Aquí adentro Parece que estamos afuera Si les digo Que me dijo Que le haga un cafecito Ya está ahí Esta está aquí Le puse para ocho tazas Este Porque yo me voy a tomar El equivalente A cuatro O sea Porque Hasta aquí Llena esta Como hasta aquí Y pues Porque me puso Toma otra Y que sobra Tantilla Chicas A lo mejor No les grabo Tanto Porque les digo Que mi esposo Anda enfermo Y nos vamos a ir A dormir temprano Yo creo Ya nada más Cenamos Vamos un ratito Tele Y nos dormimos Ya si no les grabo Yo no les grabé Ya saben por qué Esta es la sopa Este es el plato De mi esposo Se ve así Porque le puse El flash Es que les digo Que está bien oscuro No esta noche Pero ya está bien oscuro Pues le puse así Un chile Que doré junto Con la sopa Pues frijoles en bola Y ahí está la carne Este es el mío Ya vamos a cenar A lo mejor Ya no les grabo Porque ya Ya no vamos a acostar Ya no vamos a dormir Y ahí está la carne